la madrugada del viernes 26 de enero de 2024 tres de los integrantes de la agrupación brindis por siempre sufrieron un fuerte percance automovilístico mientras se dirigían al aeropuerto del departamento de arequipa perú luego de ofrecer horas antes un grandioso baile la noche del jueves 25 en la ciudad de juliaca la lamentable noticia rápidamente acaparó los noticieros de dicho país y de méxico los músicos involucrados en lo que fue una volcadura son guadalupe guevara líder y voz del grupo juan guevara baterista y segunda voz y alfredo guevara guitarrista afortunadamente los tres vivieron para contar esta amarga experiencia solo resultaron con golpes menores y gracias a dios se encuentran en condiciones estables de salud lo anterior lo informó la misma agrupación de brindis por siempre a través de sus redes sociales oficiales donde explicaron que los integrantes salieron ilesos nada grave que lamentar y remarcaron que las fechas próximas programadas en eeuu serán reagendadas la madrugada de hoy viernes 26 de enero tuvimos un percance automovilístico camino al aeropuerto de arequipa perú en el auto viajaban guadalupe guevara juan guevara y alfredo guevara quienes afortunadamente solo resultaron con golpes menores y gracias a dios se encuentran en condiciones estables de salud por lo que las presentaciones del 26 27 28 de enero en eeuu serán reprogramadas agradeciendo su comprensión ante la situación exponentes solistas y agrupaciones del género regional mexicano de la talla de leandro ríos samurái grupo titanio norteño sac el único trío imperio conjunto diamantes de cerritos entre muchos más se pronunciaron al respecto con mensajes de apoyo para todos los músicos de brindis por siempre no olvides suscribirte al canal dejar tu comentario y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido diariamente saps grupero te trae detalladamente lo más relevante del género regional mexicano soy edgar landeta y recuerda si no está en saps grupero seguro no ha sucedido si no 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 t no 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 Gracias por ver el video.